Otra facción del FDTC, encabezado esta vez por el señor Héctor Calla Chura, quien fue más contundente, él sí manifestó que el 31 de mayo, mucha atención, atentos operadores turísticos, ingresarían en una paralización indefinida, en lo que dice la facción de Calla Chura. La facción COYA, de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, encabezados por el eterno dirigente Héctor Calla Chura, anunció la realización de un paro regional en rechazo de la postergación, por una vez más, de la construcción del aeropuerto de Chinchero. Bueno, lamentablemente nos sentimos indignados, nuevamente un proyecto que beneficia a la región del Cusco ha caído a foja cero. Rechazamos pues lamentablemente que el gobierno siga meciendo con la ejecución de estos proyectos. Frente a ello, ya tuvimos una reunión con los Frente de Defensa de Urubamba, Chinchero, Guayabamba, que compromete el aeropuerto de Chinchero, y de la misma forma ha participado la Fartac, Construcción Civil y la Federación, para poder convocar a todas las bases, tanto de la Federación como también de los Frente de Defensa de la región del Cusco, para el día jueves a horas seis de la tarde en la Fartac, para poder tomar decisiones. Este paro regional se estaría desarrollando el próximo 31 de mayo. Con propuesta que se manda, que se acate un paro de 24 horas para el próximo miércoles 31, en el cual en respuesta, exigiendo al gobierno mayor atención a este proyecto, y la inmediatamente declaración por parte del Congreso, en un proyecto de prioridad nacional. Ello le va a dar para que puedan iniciar inmediatamente, y no queremos pues a foja cero, como hasta el momento estamos. Contando presuntamente con la participación de diferentes grupos vivos del Cusco, en este paro, ya se contaría con el apoyo de Urubamba y la convención, donde poco a poco, se estarían uniendo las demás provincias. Va a haber un paro regional, en el cual estamos bajando a bases, para que juntamente con ello participemos unitariamente. Desde luego, se tiene una primera propuesta de acatar un paro el 31 de este mes de mayo, en el cual se da previa consulta a todas las bases. Desde luego, ya se ha pronunciado Urubamba, que va a participar incluso 30, 31. La convención también el día de hoy está ratificando, y así el resto de provincias estarán ratificando, porque no queremos más mesías del gobierno central.